Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar pero tras la frontera está su hogar, su niño y su ciudad piensa que la alambrada solo es un trozo de metal algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar caminó sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Con su amor por bandera se marchó cantando una canción marchaba tan feliz que no escuchó la voz le llamó y tendido en el suelo se quedó sonriendo y sin hablar sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar caminó sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar camino sin cesar caminó sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Lembre como el viento que reiniciar caminó sin cesar camino sin cesar detrás de la verdad y sabré lo que es al fin la libertad Libre como el viento que recoge mi lamento y disappointo ¡Gracias! ¡Gracias!